de la Unión Deportiva de Las Palmas y aquí comienza la Liga World. Hoy en la Liga World visitamos Gran Canaria, donde nos espera uno de los mejores centrocampistas de la temporada en la Liga Santander. Entrevistamos a Roque Mesa y visitamos la maravillosa cantera de la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Mira o qué? ¿Alzándose un poco? ¿Sí? ¿Dando patadas o no? ¿Eh? O jugándola. ¿Eh? ¿Tienen vergüenza? ¿Para estar ahí? A veces se llega y a veces no. ¿Cuáles son los pasos que has seguido tú para llegar al primer equipo? Trabajo. Cree en ti, sigue trabajando siempre. Cuando uno juega es trabajar más que nadie y cuando juega es trabajar más aún. Ser fiel a ti mismo y que nadie te pueda reprochar nada. En el fútbol muchas veces pasan cosas que uno no quiere o por muy bien que juegues, hay veces que no juegas. Ustedes son jóvenes todavía, disfruten, jueguen, que esto es complicado, pero seguro que si se trabaja mucho al final se consigue la recompensa. Y que ojalá puedan vivir algún día lo que estoy viviendo yo, que es lo más bonito del mundo, que es jugar al fútbol. Mucha suerte y mucho ánimo. ¿Vale? Es un orgullo de pequeño, de niño que uno tiene. Uno cuando el niño juega en el parque o juega en el patio o en el colegio, siempre sueña con ser futbolista de la Unión Deportiva de Las Palmas, en jugar en el estadio en primera edición y la verdad que es un sueño cumplido de niño. El sueño de mi vida es de debutar en el equipo de mi tierra. Un sueño, un sueño porque es algo que uno sueña de pequeño. Es un logro personal, familiar. Tus padres, tu familia siempre sueña con ver a un hijo suyo en primera edición y con el equipo de su tierra. Y la verdad que es un logro personal. Muy bonito, muy bonito que a uno se le quedara en la retina grabado durante toda la vida. Hay que dormir con el balón, ¿no? Como dice Torrano, hay que dormir con el balón, estar todo el día con el balón. Y soñar que puede llegar a la primera edición porque muchos antes lo han conseguido y uno también lo puede conseguir. Sueño con marcar un gol con el Deportiva de Las Palmas en primera. Mágico. Fue un momento especial, un momento de concentración máxima. Ese gol significaba y significará mucho para mí por todo lo que suponía, el año que habíamos llevado, porque suponía el primer gol al ascenso. Y la verdad que fue un momento muy especial, muy especial. Con trabajo y con esfuerzo conseguiré mi sueño. Ha sido un año bastante duro, un año bastante competido. Y bueno, creo que a las alturas que estamos se puede valorar muy positivamente porque estamos a un paso de la salvación y a un buen colchón de puntos de los puestos de descenso. Algún día la Unión Deportiva jugará en Europa. La realidad es que estamos creo que a 12 puntos o a 9, no recuerdo bien. Pero bueno, no es imposible. Si ganamos todos los partidos que nos quedan fuera y ganamos los de casa, pues podemos optar a conseguirlos. Es difícil, pero vamos a intentarlo. Si es verdad que fuera no estamos teniendo la capacidad para ganar los partidos y eso es lo que nos ha mermado, estar enganchados a Europa. Algún día la Unión Deportiva de Las Palmas ganará la Liga. Tiene mucha calidad la Liga Española, tiene yo creo que los mejores jugadores del mundo también. Y eso al final se nota y le da mucha calidad a la Liga. Es un halago siempre que se hable de la Unión Deportiva de Las Palmas, de sus juegos, de que nos gusta tener el balón, de que sea vistoso, de que nos compare con los grandes equipos, siempre poner y poder jugar contra los mejores, como es el Barça, el Madrid, el Villarreal, Sevilla. Tuve la posibilidad de salir, estuve a punto de salir. Fueron momentos, la verdad, que bastante duros por todo lo que pasó. Es verdad que es un halago siempre que un equipo como Sevilla se fije en uno. Y la verdad que ya está todo olvidado. Veremos en un futuro lo que puede pasar. Soy un jugador de equipo. Desde mi posición, que es un poquito el termómetro de todo, intentar canalizar la jugada, intentar darle tranquilidad, pausa. Y bueno, es lo que soy yo dentro del campo. Intento darle sentido al juego, intentar transmitir lo que yo sé, lo que he aprendido durante años atrás. Quique, la verdad que ha marcado un átrim después en mí, en mi forma de ser, en mi forma de jugar. Creo que he aprendido muchos conceptos con él. Me ha dado la total libertad dentro de un orden para hacer dentro del campo lo que yo soy. Fue un palo duro porque quizás pensábamos que iba a seguir durante muchos años. Y simplemente le he deseado suerte y que le vaya lo mejor posible. Juan Carlos Valerón es un mito, es una persona que a mí también me ayudó muchísimo en mi etapa, en el primer equipo. Ojalá, ojalá, si puede estar en el grupo de trabajo del primer equipo el año que viene, mucho mejor. Plausos para Valerón, el que se da, Roque Mesa. Yo siempre lo digo, y Juan Carlos Valerón me lo decía, siempre que tengas la pelota dársela al bueno. Entonces, se le intento dar siempre a Jonathan Viera porque es el jugador diferente, el jugador capaz de desequilibrar un partido. Jonathan Viera, Roque Mesa, tocó, el centrocampista canario, suave. Tengo muchos objetivos personales, de jugar algún día a Europa, jugar con la selección. Seguir mejorando porque en el fútbol siempre se aprende algo nuevo y uno tiene bastantes objetivos personales por cumplir todavía. ¡Suscríbete al canal!